La Parroquia de Santa Teresa ha acogido este jueves la primera sesión del ciclo de música sacra titulado Música en los templos, que tendrá su continuación el próximo 23 de marzo en la Parroquia de San Francisco y el día 30 del mismo mes en el Santuario de Santa María de África. En esta ocasión, el encargado de poner las notas musicales en este emplazamiento ha sido el Conjunto Gaditano de la Real Capilla del Pópulo, grupo especializado en música vocal renacentista con criterios históricos. Este concierto ha girado alrededor de la Polifonía Atlántica para la Catedral de México de Antonio Juanas y se ha estructurado en dos partes. Medio centenar de personas no han querido perderse este acto y han tenido la oportunidad de disfrutar de la música interpretada por la formación musical gaditana. Entre ellos estaban el consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, la asesora de la Consejería, Adela Nieto, y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofra Díaz, Jesús Bollit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!